¡Hola, locos bajitos! Hoy les traigo el cuento, casi como hermanas, de la autora Francisca Lujo Verdugo. Había una vez una niña llamada Josefa. Muy enérgica se levantaba cada día para ir a la escuela. De pronto, algo inesperado sucedió. Niños, ella es Pamela, su nueva compañera, dijo la profesora. Al curso una integrante nueva había llegado. Y en su rostro el temor se veía reflejado. Josefa pensó y pensó. ¿Será que un monstruo la asustó? ¿O que su desayuno no le gustó? Tal vez algo importante perdió. Josefa no sabía qué hacer y luego de un tiempo se decidió a preguntar. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Pero ella no quería contestar. Josefa se sentó a su lado y para alegrarla comenzó a contarle las travesuras de su gato. De pronto, Pamela ríe. De pronto, Pamela rió. En mi país, yo tenía cuatro. Entonces, Josefa tuvo una magnífica idea. ¿Quieres venir más tarde a mi casa? Le preguntó a Pamela. Una vez allí, las mamás se quedaron hablando en la terraza. Desde aquel día, ambas niñas son casi como hermanas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hasta la próxima, Leocos Bajitos. Gracias por ver el video.